El Amate Ven que les dije que como Ya vengo saliendo otra vez aquí por el Amate, miren Apenas me voy pegando el internet otra vez Allá abajo, cuando se va el internet, por gusto Entonces... Lo bueno es que ya vengo acá Se pierde por completo la señal allá abajo, ya no se puede hacer nada Pero... Para eso... Hola Kitty Cat, ¿cómo está? Para eso es que... Traje la cámara para si me iba el... El internet Para poder grabar por lo menos Así de que... Ya pudimos grabar ahí la entrega, verdad? Para que... Pues todo quede... Limpio, verdad? Y bueno... Todo está bien... Miren pues aquí... Se corta la señal también... No se... También... No se... Híjole... Híjole... Qué malo... Estoy aquí por la cancha... Me dispararon... Me dispararon... Me vieron... Me vieron... Me balearon... Llaman a la policía... Llaman a la policía... Me dispararon... Me dispararon... Los vagos... Llaman a la policía... Me dispararon... Los vagos... Me dispararon... Se me quieren ir a la lucha. Ya no puedo caminar. Me dispararon, me dispararon aquí en la cancha. ¿Qué son tan pobres? Me dispararon, me pago. Hola, me dispararon, me pago. Y ya le hablaste a los tíos. Me dispararon, me rito que... Me dispararon, me pago que estoy por la cancha. Sí, acuérdate que me han dado como el tronco a la pierna. Compartan al labio, amigos, compartan al labio, me acaban de disparar. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien con la Cruz Roja o qué? ¿Todo bien con la Cruz Roja o qué? ¿Todo bien? ¿Ahhh? Hicieron mierda estos culeros Ya me contestó a mi Papá, miren, Alec le han disparado ahorita Aquí está, aquí anda Ahorita Aquí abajo, Anaba Aquí abajo, Anil No sé de dónde Anil Pero yo todavía no les puedo hablar Vaya No, todavía ya le hablé Miren, me acaban de disparar aquí En frente de la granja Me acaban de disparar, los vagos Soy el youtuber de aquí, Alcopinol Me acaban de meter como dos balazos Necesito ir al médico rapidito Mira Soy el Copinol Sb5G El youtuber de aquí, del Cantón del Copinol Sí, el youtuber me acaban de ahí En frente del saguán de la granja, aquí estoy tirado Me estoy desangrando Que vengan por mí Mira Agárrame esta cámara, se la vas a Carlos ¿El Carlos no va a venir? ¿Ah? ¿El Carlos? Este no sé Ya, todavía dijo que le iba a hablar Me acaban de disparar amigos Así está la cosa En frente de la cancha En frente de la cancha En frente de la cancha del Copinol, aquí de la granja Me hicieron traspasado Estoy tirado en el suelo ahorita Mirame si tengo sangre travia Por favor, compártanme live Me acaban de disparar Me acaban de disparar Tantos vagos Me acaban de disparar No, estoy en live Ahorita aquí me voy a morir en live Amigos No sé qué va a pasar conmigo Así de que Si me muero Fue un gusto haberlos conocido Los quiero mucho, ok Gracias por todo Gracias por ser parte del Copinol SB5G Ahorita siento que me quieren ir las luces Si me llego a desmayar Le entregas mis celulares a mi hermano A Carlos Ya le hablé a alguien Por ahí a ver si A ver que Carlos me contesta No le hagas mis celulares Más musculares No le hagas mi sonrisa Mi corazón No le hagas mis celulares Se cagaron mis pies estos fotos Ya sabía que me iban a estar esperando alguien les pueda decir Y yo creo que se quien fue Ya hay Liana Venido Donde ven mi cartera Te la vas a la gloria de cualquier cosa y me pasaron Mi tío Carlos no le ha hablado Amigos compartan live Me acaban de disparar y flores Me acaban de disparar No me hicieron mierda Si me dispararon Creo que tengo dos o tres impactos de bala Aquí en el Cantón El Copinol En la altura del orden Enfrente de la cancha de aquí del Cantón El Copinol Enfrente del Alxtaguán Pero me voy a ir moviendo para mi casa ahorita Si vuestra ya desplazo una patria para el lugar Ahorita mismo por favor Voy a ir por la calle No me voy a colgar No me voy a colgar No voy a hacer con el compañero Permítame No me cuelgue Cuantos sujetos me atacaron? Son dos Andan armados La pandilla los identifico La verdad Ahorita no se los puede identificar Tranquilo Permítame No me cuelgue Si Necesito moverme de aquí Mejor venite aquí Necesito caminar por la casa Venite Vamos pasando Vamos Oh Ostron Weir ¿De dónde Fall? De dónde yissy? Ya donde me tengo movimiento Claudia ¿Perdón? Ah bueno buscando de donde sentarme Cluja ...Aquí estoy Enfrente de la cancha de aquí del Cantón El Copinol Enfrente de la granja Bueno Amigos a los que están live Allí están las fotos de los delincuentes Compartan la captura de esa foto Ahorita aquí está la policía Allá a la vuelta de la esquina Compártanla y compartanla Estamos en vivo y en directo Me acaban de querer asesinar acá en el Cantón El Copinol Ahí vieron la cara de los sujetos, quiénes son Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video